de la ciudad de Guadalajara. Las 8 con 50 minutos, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, sobre todo para que prepares este fin de semana. Aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, tarde soleada, temperatura máxima de 26, pero la temperatura se siente fría tanto por la mañana como por la noche. Vemos a partir de las 9, empieza a descender a los 14 grados, mientras que los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, son entre los 10 y los 12, si vives en la periferia, estarás amaneciendo entre 7 y 8 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.